Justo cuando llego acá y veo esta situación, no la estaba viendo. Estoy a ver, investigando qué es lo que está pasando. No tengo los datos completos, por supuesto. Te lo cuento yo, es una toma. Me acabo de enterar recién que llegué al canal. Es una toma, básicamente. 120 familias, te conocés, en el barrio Mujica. Sí, hay un par de monobloques que están deshabitados, se metieron. Ahora, ¿qué haces vos si sos jefe de gobierno ante esta situación? Nosotros, ante todo, respetamos la propiedad privada. Claro. Alguien no puede tomar una casa. Por supuesto, hay que ayudar a la gente que no tiene una vivienda. Y ver cómo acomodarlos hasta que encuentren... O sea, los sacás directamente. Sí, por supuesto. No es dejarlos en la calle. Lo que estoy diciendo es respetar la propiedad privada. Ayudarlos, ver si hay que acercarlos a un lugar en particular. Transitoriamente, hasta que se puedan acomodar en un lugar mejor establecido. Porque algunos dicen, no, Mara, los saca palazos a todos. La solución no es dejarlos tomando una propiedad privada. Bien. Bueno, esto es lo que está pasando, Mara. Sí, decime, decime, decime. Eh, no, preguntarle a Mara, sí, no sé si la idea es hacer un revisionismo o qué, pero ¿en qué momento perdimos? Hoy Rodo Morel hacía una nota muy interesante que una mujer decía, a mí el Estado me dio una casa y como mis hijos crecieron, quiero otra casa y por eso estoy acá. ¿En qué momento perdimos la idea de que lo del otro es del otro y no es mío? ¿En qué momento se quebró eso? Porque no es un relato, no es una idea lógica que alguien plantee que el Estado me tiene y quedara una casa y por ende tengo que usurpar. Bueno, eso es uno de los valores que nosotros respetamos. La propiedad privada, que es una idea del liberalismo. Lamentablemente el socialismo no se cree que todo es de todos. Y no es así. Este teléfono es mío, no es tuyo. No está claro. Y a partir de ahí se construye. Ahora, son ideas que durante un relato socialista que sufrimos durante las últimas décadas principalmente, generó todo este tipo de situaciones. Igualmente hay que entender que hay un gran problema en la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto. Y también el tema de los alquileres, porque no es que esta gente indudablemente está en una situación de precariedad. Ahora, anáquil en el Palermo, una familia que gana 400 lucas, no llega. No, y ni siquiera hay departamentos. No hay departamentos por abajo de las 200 lucas. Claro. Nosotros queremos fomentar al sector privado. Queremos que el sector privado sea el que desarrolle esas nuevas viviendas. Que se empiecen a alquilar las viviendas que hoy nos están alquilando por culpa de una ley de alquileres, que fuimos los que planteamos la derogación y estamos dispuestos a votarla cuando quieran el resto de los espacios políticos. Pero lamentablemente no nos quieren acompañar porque están más preocupados por la elección que se viene y por los carguitos que le tocan que por solucionar los problemas de la gente. Bien. Gracias, Raúl, querido. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, Diego, Moranzo, ni un gusto. Yo te entiendo perfectamente y sé la situación. Es compleja. Ahora, pero todos tenemos que pagar un alquiler. ¿Vos entendés que tal vez el camino de la toma se convierte en un delito? Yo no te estoy señalando con el dedo y no creo que tenés que vivir en la calle. Para nada. Yo lo que te estoy diciendo, a mí no me da felicidad que vos y tu familia no tenga un lugar para vivir. Pero vos al entrar a un lugar que no es tuyo, inmediatamente estás cometiendo un delito. Sí, exacto. Eso sos consciente. Exacto. Sí, sí, soy consciente de eso. También, escúchame, Diego, seamos conscientes que hoy en día estamos viviendo una situación que el gobierno mismo, ¿entiendes? Está... Yo te digo, laburé toda mi vida. Sí, hermano. No me drogo, no tengo antecedentes, no tengo nada. Soy una persona que labura. Eso laburaste, hay que laburar. Constantemente, y gracias a Dios, así... Yo soy albañil, hago plomería, hago electricidad y si me tienes, me dices, sacame la basura, te la saco porque yo, gracias a Dios, tengo valores y los valores son los que mi viejo y mi mamá me los dejó, ¿viste? No quise nada de ningún lado que me los regalara. Yo sé que vine, cometí un delito, entré, pero no hay otra... Digamos, la situación no te deja otra opción, ¿entiendes? Yo si hoy quiero plantar mi casa, te digo, yo estoy viviendo en la casa de mi tío, tengo cinco pibes, si yo quiero plantar mi casa desde cero o hacer una infraestructura arriba, no me da el bolsillo, no me da el bolsillo, ¿por qué? Porque yo vivo de changa, yo no tengo un laburo fijo. ¿Vos me escuchaste? Me gustaría que alguna vez tener un laburo fijo... Es importante que le... Yo laburé en empresas, ¿viste? Después... ¿Ahí me escuchás? Yo laburé en empresas después que... Escuchame. Sí, te escucho. Acá está Ramiro Marra, que vos sos votante porteño, votás en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Ramiro, este muchacho en el futuro te puede votar o no, ¿qué le pedirías? Por ejemplo, mirá si Marra es el nuevo jefe de gobierno porteño, ¿qué le pedirías vos? Acá tenés a un representante que lo podés votar o no, ¿qué le pedirías vos? Él no está a favor de la ocupación, es lógico, porque es un delito, pero entiende que hay un problema, o no, Ramiro. Si hay un problema, ¿él es parte de las tomas? Él está tomando. Te comento que estás cometiendo un delito y es grave lo que estás haciendo. No sé qué me vas a pedir vos a mí. Te voy a decir lo que pasaría si yo soy jefe de gobierno. Irías preso. Estás cometiendo un delito. Es grave lo que estás haciendo. Estás a tiempo de corregir tu error. Dejá de tomar. Respetá lo que te dice la policía, respetá lo que dicen las leyes. Porque todo lo que vos me pidas a mí ahora, todo lo que vos me pidas a mí ahora... Lo entiende, Ramiro. Por eso, como lo entiende, no es el momento que él me pida cosas a mí. ¿Qué le dirías vos a Ramiro? Él te está dando su postura, que es bastante firme. ¿Me dejas hablar? Sí, dale, dale. Dale, dale, viejo. Dale, dale, escúchame. Yo te entiendo a vos. Aparte, es fácil ver el problema, pero tampoco es difícil no querer ver el proceso. ¿Entiende? Yo creo que también hay un proceso detrás de esto. ¿Entiende? A mí no es que yo vine porque dije, ah, no, están tomando o me voy a tomar. Yo tengo un proceso de luchar al día a día, de pelearla, de que no me alcanza, de que hoy en día tengo que ver o si como un asado un fin de semana o si le hago un pedacito de carne todos los días hasta el domingo a mis hijos para que coman. ¿Entiende? Es fácil ver el problema, pero también no es difícil ver el proceso. Por eso te digo, vos me dices, yo sé, entiendo, entiendo esa situación que vos me decís, pero entonces a mí, ¿quién me da una solución de decirme? Yo no estoy pidiendo que nadie me regale nada. Ojalá tendrías la oportunidad si vos mismo, apelo a vos en este sentido, tuvieses una empresa y me dices, eh, mirá Raúl, venite a trabajar, no importa mantenimiento y si tengo que, con perdón de la palabra, tengo que paliar, estiércol lo hago. ¿Sabes por qué? Porque yo lo haría, porque yo sé que es un futuro para mis hijos. Pero hoy en día con las circunstancias que vivimos con el gobierno, yo estoy escuchando un delincuente, estoy escuchando un laburante. ¿Entiendes? No hay... No, 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 no es un laburante. ¿Sabes qué pasa? Nos ponemos en la justificación de que por ser un laburante... Pero escucháme. No, no, escuchá, pará. Parece que, pareciera que hay algún montón de cosas de por ser un laburante o tener una situación complicada. Pero hay que empatizar con este, hay que empatizar con este muchacho. Te lo voy a plantear de otra manera, te lo voy a plantear de otra manera. Se nota que es una persona educada, una persona tranquila y una persona que pretende tener buenas intenciones, pero no está teniendo buenas intenciones. ¿Y si es el único camino que tiene? Rami, ¿y si es el único camino que tiene? No, pará, 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 no es el único camino que tiene. No es el único camino que tiene. Y él habló de algo muy importante que se lo planteó a él. ¿Qué es el único que está sufriendo este proceso? Hay mucha gente en la Argentina que está sufriendo este proceso. ¿Por qué él tiene ese derecho a tomar y otros no? Está mal lo que está haciendo porque se está poniendo por encima de los derechos de otros. Tiene que respetar a otra gente, está en el mismo proceso. Sí, sí. O sea, ponele que él te haga caso a Ramiro y hoy se va. Hoy saca la famosa. ¿Qué solución le vas a dar? La primera solución que te digo es, si querés un trabajo no cometas delitos. Yo en mi empresa no te voy a dar trabajo. Porque estás cometiendo un delito y sos consciente que estás tomando delito. Yo lo único que te voy a reconocer es que estás siendo una persona educada y que estás hablando con sinceridad. Te lo voy a reconocer eso. No es un dato menor, no es agresivo, no es agresivo. Ramiro está poniendo la cara, pero está mal lo que estás haciendo. No, pero eso está claro. Yo lo que digo es, pero a ver, en esto, Ramiro, vos sabes lo que te quiero. Disculpe a ti. En esto, perdóname un minuto. Dejame que te digan. Bancame un minuto, que quiero algo que decías a Ramiro para que no quede conclusión. Ahí tenemos un problema. Yo te banco en un montón de cosas y me parece que es un tipo de los más auténticos que tiene. No sé si es la política, vos sos, en un punto sos antipolítica, pero estás haciendo política. Ahora, a veces no es todo blanco o negro. Pero hay matices. Yo creo que este muchacho está cometiendo un delito, pero yo no siento que estoy hablando con un delincuente. Estoy hablando con un tipo que por ahí toma una decisión que sabe que está mal para tratar de tener una solución. Yo no lo estoy justificando. Yo te digo lo que yo veo. Para que se rompió el mic. Decime vos lo que querías. Mientras solucionamos el tema de Ramiro. Decime vos, viejito, dale. Pasá, pasá, vos, dale. Dale. Escúchame, ¿sabes lo que yo como siempre digo? Yo gracias a Dios no dependo y no quisiera depender de parte del gobierno, pero desgraciadamente las situaciones no dan hoy en día para depender de una u otra forma del gobierno, ¿entiendes? Pero si yo pudiese tener un trabajo digno, yo ni estaría aquí porque ni siquiera estuviese hablando con vos. Pero las circunstancias me dan este motivo de estar acá, ¿entiendes? Yo como digo, me sacrifiqué tanto en la vida, hice tanto a veces y no hay una respuesta. Me vengo, mirá la cantidad de efectivos que pusieron para nosotros porque vinimos a pedir la ley de poder vivir bien, de poder tener un techo para mis hijos. Cuando hay allanamiento y tardan tres días. Cuando hay que hacer una cosa y tardan cuatro días, ¿entiendes? Te roban en la esquina y te buscan a las cinco horas. Ahora, ¿entonces en qué mundo estamos viviendo? Vos me dices, sí, yo estoy invadiendo, escúchame, estoy invadiendo o estoy corrompiendo una ley, ¿no? Pero entonces cuando generalmente buscamos quién corrompe la ley, no lo vemos, hacemos la vista gorda y eso nos da, pagamos lo que menos tenemos y lo que laburamos, lo que salimos de abajo y laburamos. Escúchame, ¿cómo era tu nombre? Raúl. Raúl, yo en un punto, lo único que no puedo justificar es la toma porque, entendeme, estaría avalando un delito y eso hablaría muy mal de mí como comunicador. Pero yo entiendo tu postura, entiendo la falta de respuestas y ojalá te den soluciones. Que no te haya, indudablemente vos te ves de alguna manera empujado a esto. Sería un problema si todos nos hemos empujado a usurpar casa o usurpar terreno, a tomar terreno, porque entraríamos en una especie de caos. Ramiro, ahora sí. Vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir. Hoy tengo una responsabilidad institucional que no hay margen para que yo no diga lo que es correcto. La ley, lo que planteabas vos de los matices, en la ley no hay matices. Y más cuando él está reconociendo que está cometiendo un delito. O sea, hay que ayudarlo, porque si le damos lugar a la duda, él va a creer que está justificándose del delito que está cometiendo. Pero eso decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero cumplir la ley. Porque cuando vos cumplís la ley, empiezan a crecer los negocios. Porque si yo estoy en un país donde no se cumple la ley, que hay una persona que está cometiendo un delito y lo está diciendo en televisión con un micrófono, no me da ganas de invertir. Entonces yo capaz tengo 100 mil dólares en mi caja de seguridad. Y no me pongo a construir una vivienda que va a generar que haya más viviendas en toda la sociedad. Porque hay un delincuente diciendo que me la va a tomar. Él dice que quiere un trabajo. Para conseguir un trabajo, tenés que ser un tipo que esté a derecho. Tiene trabajo. Tenés trabajo, ¿no? Sí. Bueno, quiere un mejor trabajo, pero no la alcanza. Bueno, espera, quiere un trabajo con mejor. Está bien, para eso necesitamos inversión. Te pasaría mis datos y fijate si alguna vez yo caí en canas y alguna vez tú... Ahora estás cometiendo un delito. Y no, ¿entiendes? Bueno, lo de hoy es un delito. La verdad, lamentablemente es un delito. Sí, pero la situación... Escuchame. Ponete mi lugar. Vos sos papá. Vos sos papá. Tenés cinco pibes. ¿Qué no? Tenés cinco pibes. ¿Qué haces? Le da de comer dos días y tres días decir no tengo porque tenés que pagar el alquiler. ¿Y qué haces vos? Te da ganas de hacer muchas cosas. Pero ¿sabes qué hago yo? ¿Se ha escuchado? No es justificativo. No es justificativo. Es fácil verlo. Porque no sos el único padre que está sufriendo eso. Es fácil verlo. Bueno, pero... No sos el único que está sufriendo eso. Porque vos tenés derecho a delinquir y otro que está en las mismas circunstancias que vos, no tiene derecho a delinquir. Pará, además, no le puede dar laburo si se va. Yo no le voy a dar a un delincuente. No, porque no, porque eso es negociar con un delincuente. Pero por eso, mirame. Lo primero que te recomiendo es salir enfrente de la cámara. No digas más delante de la cámara que estás cometiendo un delito porque no vas a conseguir un mejor trabajo. Diego. A ver, pará. Vácame, Rubén. Vácame, dale, Jorge. Vos sos el propietario mayor del edificio. Raúl, escuchame un cachito. Está hablando otro ladrón. La propiedad, según el artículo 17, la propiedad privada es inviolable. Según el artículo 181, es un delito. Está bien. Está haciendo mal, Raúl. Ahora, Raúl no es piquetero, no es dirigente social, es un laburador. Es un papá de cinco pibes. Un poco de sensibilidad, chico. Diego, escúchame. Al lado del carro hidrante tiene que haber también el Estado que lo esté ayudando. Yo no estoy de acuerdo con Marra, que dice, bueno, saquémoslo a la calle, que se arreglen como puedan. Quiero decir algo. Hoy, Javier Milley prometió al Fondo Monetario un ajuste mayor que lo que pide el Fondo Monetario. ¿Sabés cuánta gente va a estar en la calle si vivimos ajustando? Hay que atender a la gente humilde. ¿Vos decís que con Milley vamos a estar peor? No, y si un ajuste mayor a Raúl lo va a llevar, no solamente a Raúl, a su hijo, a su tataranito, a que esté en la calle. Hay que pensar en la gente. Al lado del carro hidrante, repito, tiene que estar el Estado diciendo, señora, a ver cómo lo podemos ayudar, porque usted es un trabajador. Si fuera un piquetero, te digo que se va a elaborar. Perdóname, dejame hacer un punto ahí. Yo te digo la verdad, lo que está haciendo Javier Milley es maravilloso. Acabo de escuchar a un simpatizante de Bullrich teniendo conciencia social. Yo siempre, Diego, Diego, Diego... Pero para qué es la conciencia social, yo no tengo conciencia social. No, no, pero dejame responderte. No, porque todos tenemos conciencia social. No, porque está haciendo como no, porque era un punto, era un punto. Pero no puedes agredir, dejame responderte. Siempre tuve conciencia social. Desde el día que nací, yo nací en la Villa La Cava, que ayer se inundó. Siempre tuve conciencia social. Pero estoy de acuerdo, que obramos de acuerdo a la ley. Pero que digan, que lo dejen a la calle y que se arreglen como puedan... Yo no dije eso. Nadie, pará. ¿Le dijiste a Raúl eso? Nadie, pará. ¿Quién dijo eso? ¿Le dijiste a Raúl eso? Yo no le dije eso, Raúl. ¿Usted con la ley que hace en la calle? Porque capaz estabas distraído, no le dije eso. No se entiende nada. No se entiende nada. Pero no dije eso. Dale, vamos. Le dije que hay que darle... Pará, Jorge, pará. Apenas llegué, capaz... Entiendo que quieras defender a Patricia, que le fue muy mal en la elección. No, le fue muy bien. Le fue muy bien a Patricia. Bueno, está bien. Yo sé, no se notaba en la cara. Bájate el ego, Marra, porque vos sacaste el 14%. Dale, pará, Jorge. No se notaba en la cara. Dale. Si no sacaba el ciclófono... ¿Cómo 14%? ¿Qué tiene que yo saque el 14%? ¿Qué tiene, Jorge? No me habilita a hablar más o menos acá. No, no, porque hablaste mal de Patricia Borges y sacó el 16%. Jorge, ¿qué pasa? ¿No te gustó el número que saqué? No, sí. Pero si yo siempre te defendí. ¿Qué tiene que ver? 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 Entiendo que seas un militante ferviente de Patricia Burrich. Entiendo que capaz te hubiera gustado estar en nuestro espacio político. Está todo bien. Pero lo único que te digo es no pongas palabras en mi boca y no pongas prejuicios delante. Entiendo que hayas nacido en una villa. Yo nací en el barrio de Saavedra y tengo la misma potestad de hablar con vos y de este tema con todo el mundo. Pero vos le dijiste a él que saque. No importa el barrio que naciste. No importa el barrio que naciste. El delito extraña de vos defendiendo a alguien que está cometiendo un delito y nadie dijo de dejarlo en la calle. Apenas me senté, dije que había que sacar a estas personas y no dejarlas en la calle. ¿Están todos testigos? Sí. ¿Tenés en cuenta lo que hace la gente de Patricia Burrich? Sí. La gente de Patricia Burrich inventa cosas. Un jefe hoy prometió un ajuste mayor. No dije eso, Jorge. Un ajuste mayor en el fondo prometió tu jefe hoy. Jorge, si es así. Jorge, aclaremos. Me dice que si se hacía el alcohol le cortan el micrófono. Una persona que defienda a Patricia Burrich en este programa de televisión acaba de decir una mentira. Porque yo apenas me senté, dije, a los delincuentes estos hay que sacarlos, pero no hay que dejarlos tirados en la calle. ¿Lo dije o no? Sí. Podemos volver para atrás. A partir de ahí decir, esto es lo que nosotros estamos reclamando del espacio Patricia Burrich. Que como están nerviosos, nos empiezan a agredir a nosotros cuando Andrés hablaba bien de nosotros. Y ustedes también de papabosia. Y ustedes también de papabosia. Dejamos atrás la pelea y vamos a lo importante porque también nos está escuchando la gente desde la toma. Ramiro, ¿cuál es la propuesta de la libertad avanza para aquellas personas que no llegan a alquilar y que no tienen un techo? Concreta. Concreta, la decimos constantemente. La reforma laboral. Vamos a repetirlo. La reforma laboral para que haya más fuentes de trabajo. Está bien, pero en el mientras tanto, porque no va a ser fácil conseguir. No ganan ustedes si al día siguiente este hombre tiene trabajo. ¿Cómo hacemos en el mientras tanto con las personas que están durmiendo en la calle o que están ocupando viviendas? La verdad, que ustedes en serio se comen esto de la conciencia social, que nosotros no tenemos conciencia social. O sea, ¿en algún momento escucharon que nosotros le vamos a sacar la comida a un comedor? Yo no te estoy peleando. ¿Algún momento alguien te dijo eso? ¿Alguna vez nosotros dijimos que íbamos a sacar los planes sociales? ¿Saben quién dice lo de los planes sociales? ¿Quién lo va a sacar de manera inmediata? Otro espacio político, no somos nosotros. Pero no te ataques, yo te pregunté bien desde la propuesta. Pero la propuesta es clara, pero estamos diciendo la propuesta, porque yo no te voy a decir que lo voy a hacer de la noche a la mañana eso. Claro, pero a mí lo que me preocupa es el mientras tanto, que hacemos con este señor que hoy no tiene a dónde llevar a sus niños. Pero lógicamente, en el mientras tanto no me enojo, lo que pasa es que están por una pregunta que es obvia. No es enojo, es efervescencia, es efervescencia con algo que es obvio que va a haber un mientras tanto. ¿Sabes lo que me pasa con esto? No, no tengo ni que aclarar. Lo que pasa es que ustedes... ¿Qué hacemos en ese mientras tanto? Lo estoy diciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué fue lo primero que dije cuando me senté acá? Hay que darle un lugar donde puedan dormir. ¿Lo dije o no lo dije? Hay lugares. Ese es el mientras tanto. ¿Me dejá de decir algo? Lo dije. ¿Qué problema? ¿Por qué? Pero disculpen, ¿por qué hay tanto prejuicio sobre los liberales? ¿Alguien cree que nosotros queremos dejar a alguien en la calle? ¿Alguien cree que nosotros le queremos dar de comida a los chicos? Yo soy el conductor. Yo te soy sincera. Por eso nada más. Te soy sincera. Yo creo que todos quieren dejar gente en la calle porque hay gente en la calle y la naturalizamos. Seguimos caminando como... Nosotros no queremos eso, no queremos ayudar. Está bien, pero está pasando. Y hoy lo vamos a ayudar. Quiero plantear lo siguiente. Son los que están los que no ayudan. Marra dijo una gran verdad, por más que al alcohol le duela, es que está muy desdibuscado el espacio de Junto por el Cambio porque la alternativa hoy al gobierno no es Junto por el Cambio. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos tratando? Y bueno, entonces vos salís con el tema. Dejame hablar. Si yo leo hoy... Bueno, estuve ahí en la reunión. Pero si leo que Cabrini Milei le dice al Fondo Monetario, nosotros prometemos un ajuste mayor al que usted pide y veo gente en la calle que trabaja, que labura, y digo, bueno, chao. Perdón, 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 perdón. El ajuste, obvio que hay un ajuste que pide el Fondo Monetario. Porque ese es el problema que genera pobreza. Parece que ahora no quieren atacar la pobreza. Para que no haya pobreza necesitamos un ajuste. Porque con el ajuste que vamos a hacer, que ya está recontra claro porque lo acabo de decir, no va a ser en las cuestiones sociales, porque no vamos a sacar los países sociales. Lo dijo Marra, ¿eh? Jorge, Jorge, por favor, respetá. Dejálo hablar, dale. No vamos a tocar los países sociales. Vamos a ayudar a la gente que está en situación de calle. Nadie va a perder lo que está comiendo a través de un comedor. Eso es obvio que no lo vamos a tocar. Somos personas con sentido común. Ahora, el ajuste en dónde va a estar, en todas las lacras de la política que están afanando. Perdóname, yo te digo las dudas que tengo yo, y no con respecto. Y lo mío no va con chicana, porque yo sé, entiendo, vos entendés que yo soy conductor de televisión, y Jorge es un militante político. Somos bastante políticos en eso. Y sos bastante, te digo, parcial. No, está enojado porque yo dije... Sos bastante parcial. Pero yo le dije, bueno, la verdad que si la gente elige a mi ley, yo no... O sea, vos no lo votás a nosotros, y siempre con respeto haces entrevistas. Y alguna vez me escuchas... Y pará, y podemos tener una buena relación. Pero te digo algo, vos me escuchás también decir que mi ley es un payaso, que está mal... Jamás, no, tu trato siempre fue muy respetuoso. Siempre dijiste, yo no acompaño sus ideas, y tenemos una excelente relación. Y si son gobierno, voy a tratar de que... Voy a intentar tener la esperanza... Acompañar, obvio. Porque yo quiero que a la Argentina le vaya bien. Ahora... Igual que nosotros. Por supuesto. Ahora, yo no sé si Jorge quiere que le vaya bien a la Argentina. Claro, claro. Yo creo que le vaya bien a Patricia Bullrich. Qué distinto. Pero digo, pregúntale a Marra si yo soy de una marca de segunda línea, de tercera o de cuarta, porque en la Argentina habrá distintas marcas. Pero no es la discusión, estamos hablando de... Claro, claro. Estamos hablando... ¿Qué es lo que vos querés? Estamos hablando de casas tomadas. Dale, dale, dale. No es la discusión. ¿Podés hacer, Ramiro, un análisis de que esto se da posterior a un domingo de paso en donde el resultado no fue favorable para los que se lo esperaban? ¿Esto es lo de las tomas? Pretendo, espero que no. Quiero creer que no. Espero que no. Se lo pregunto a los actores políticos. No quiero sacar conclusiones. No tengo la información en detalle. No sé hace cuánto están las tomas. Por eso. ¿Sabés quién ganó el Lugano? Ustedes. Miré. Sí, 32% de los votos creo que lo eché hoy. Pero por eso digo, esta gente, mirá vos lo contradictorio del tema. Pero entendés a dónde iba la pregunta. Diego, me entendiste a dónde iba la pregunta. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero vos fijate, el Lugano ganó el Lugano. Porque tú hiciste una gran elección, vos también, como jefe de gobierno. Ahora, esta gente a la que vos le decís porque están cometiendo un delito, un delincuente, sin embargo, tienen esperanza que ustedes le den alguna herramienta para cambiar las cosas. Delincuentes son los políticos que se robaron todo. Y hoy en la política no digan que solamente hay una de las otras líneas. Pero fue para Marra. Igual te digo, quiero decir algo. ¿Hace qué? Yo siempre. Marra, Marra, Marra. No entendí nada. Marra, déjame decirte algo. No escuché. Hace tres meses, este hombre que está diciendo ahora que hay que cuidar a estos muchachos, decía que esto era un delincuente. Porque es un trabajador, no es un delincuente. Cambia a Jorge K. Porque es un trabajador, o no lo escuchaste al pobre hombre que te dice que es plomero, que es albañil, que es electricista. ¿No lo escucharon al pobre hombre? Entonces ustedes lo que sugieren es ajuste, ajuste, ajuste y la gente a la calle. ¿Por qué ajuste? Pero el ajuste no tiene nada que ver con la gente, tiene que ver con los políticos. Lo acaba de decir. No te contradigas. Claro, vos no fuiste nunca político, ¿no? Sí, soy político ahora y soy político hace mucho tiempo. ¿Y qué tiene que ver? Todos son políticos. Lo que no tiene que ver es políticos corruptos. Los políticos tradicionales que no quieren cambiar nada. El ajuste que nosotros proponemos es sobre la clase política. Podía se Marra. El ajuste es sobre mí. No quiero cobrar el sueldo, quiero cobrar menos. Lo dice Marra. Quiero cobrar menos. Eso es lo que quiero. Lo dice Marra. Marra dice que va a haber ajuste. Vamos a hacer una cosa. Viva el ajuste. Viva el ajuste. Viva el ajuste. Estoy orgulloso si viva el ajuste. Sobre la clase política que está criticando Jorge. Y el ajuste sobre la gente, no. El ajuste sobre la política. Me dejás terminar este concepto, Jorjito, porque así como vos considerás que en realidad lo dice la ley, la gente está cometiendo un delito, por ende son delincuentes, pero esta misma gente es la que te está votando a vos como jefe de gobierno y a Javier como futuro presidente y tiene una esperanza que a usted le den una mano. ¿Cómo le damos esa mano? Mirá, es diferente. No es darle una mano. Es sacarle la mano de encima. Hacerle creer que todo pasa por el Estado. Por supuesto que de manera de Rochi, porque se cambió el color de pelo y no la reconociste. ¿No me quedó bien o no? Sí, no, no te reconocí con el color de pelo. Cuando llegué no me di cuenta que eras vos. Te quedó bien. Gracias. Por supuesto que de manera transitoria va a haber una ayuda, pero en el mediano y en el largo plazo no podemos estar dependiendo de esas ayudas. Las ayudas tienen que ser transitorias, no constantes. O sea, no van a terminar con los planes sociales, pero se lo van a dar. Yo estaba diciendo reformas que no van a tener beneficios de manera inmediata. No estamos vendiendo eso. Entendamos que no se puede terminar con los planes sociales. No se puede terminar de manera... No se puede terminar con el otro. Como dijo, en enero no. Porque estamos subiendo un discurso que no se puede. Pero tengamos la lógica. Me voy a seguir contando. Quiero volver a la toma. Rezano, dame más testimonio. Agradecela, Rubencito. Y dame más testimonio. Sigue habiendo movimiento. Hay tensión porque es inminente la orden de desalojo. ¿No, Fede? Es inminente, sí, pero no llegó. Bien, dale, dale, Rezano. Se entiende con no llegó, ¿no? O sea, para que la policía tome una determinación. Lo que están haciendo ahora es un... Hay una especie, no sé si la palabra correcta es censo, pero hay una especie de recorrida... Sí, ¿cuánta gente hay? Recorrida de lo que es el IBS. El Instituto de la Vivienda. Sí, y están siendo familia por familia a entender la situación. Hay una regla que también no hay que olvidar. A las personas que están ahí no se les va a dar ese lugar, ¿eh? A ver, Rezano, o sea que las van a desalojar. Sí, pero les van a dar o les darían una solución para pasar una noche, dos noches, tres noches hasta que se encuentre algo definitivo. Mati, 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 querido, dale. Sí, Diego, te escucho. Dale, Rezano. Ahora el edificio que estamos mostrándote la imagen en el lado izquierdo de la misma es el único en el cual continúa gente en el interior. ¿Ves alguna...? Mirá, en uno de los ventanales vemos a un muchacho y arriba hay otro ventanal en el cual también hay otro joven. Ahora, o sea, que parte... También ha apostado, esperando justamente alguna resolución o resistiendo hasta que llegue la orden de desalojo. O sea, hay gente que... Esta gente que está aquí pertenece a familiares... ¿Cómo? Hay gente que ha dejado el lugar voluntariamente. Me decís que queda gente solamente... Yo te hago una... Mirá. Sí. El complejo que estamos mostrando es el único de las dos manzanas donde todavía permanece gente formando parte de la toma. El que está a la derecha es el que estaba Raúl anteriormente y tantos otros que, obviamente, con el ingreso policial y la promesa de pasar la noche en un albergue se retiraron del mismo. Pero el que está en la imagen es el único que todavía continúa con manifestantes en el interior. Bien. ¿Vamos antes de irnos a la tanda? Te dejo una picando. Ah, ah, ah. Ah, bueno, 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 bueno. Bien. Desarrollarla tranquila. ¿Cómo vas a solucionar el grave problema habitacional que tiene la ciudad de Buenos Aires? Este es el extremo, ¿no? Este es un extremo, pero hay un grave problema que son los precios extrafalarios de los alquileres. Hay políticas que cruzan tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, por supuesto, derogar la idea de alquileres. Y en la ciudad de Buenos Aires promover los desarrollos inmobiliarios, los desarrollos habitacionales que ayuden a que haya más viviendas y que de esa manera la gente pueda tener un lugar donde puedan acceder. Crecer la oferta para que la demanda, que son la gente que necesita una vivienda, tenga más acceso. Cuanto más oferta, cuanto más viviendas hay disponibles, más la demanda tiene la posibilidad de concretar un precio. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Es que en el medio se metió el Estado y no deja que esas operaciones se concierten. O sea, esa es nuestra idea. Para ir terminando, nosotros estamos con el concepto del nombre de nuestro espacio político que se llama La Libertad Avanza. Cada vez que decir La Libertad Avanza, Alarcón tiembla. Lo que no vamos a permitir por escuchar tantos años a Alarcón y por conocerlo es que los delincuentes tengan libertad. Los delincuentes no van a tener libertad. El que comete un delito va a tener que cumplir sus sanciones. Marra, ajustando solamente a la política tenés un centavo de lo que necesitas. Estás mintiendo. Alarcón, Alarcón. La verdad es que ustedes prometen un ajuste general lo prometieron hoy en el Fondo Monetario Internacional. Jorge, creo que no vas a votar y no te voy a decir, Jorge, no te voy a decir Alarcón. No, porque, ¿sabés me considerar de segunda marca o de tercera marca? Decirle un espacio. Y yo soy argentino. Jorge. Tengo que tener la misma marca que vos tenés. No son ni primera, ni de segunda, ni de tercera, como piensa tu jefe, que algunos son de primera marca. ¿Querés reducir el debate a si son de primera o segunda? ¿Tanto les dolió ese comentario? Pero, por supuesto, porque se lo dijeron a una mujer y está mal hecho eso. Está mal hecho. Bueno, disculpá, 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 disculpá. Gracias, te acepto la disculpa. Disculpá. Le pido disculpas también a Patricia porque fue muy grave lo que le dijeron. Exactamente. Sí, perfecto. Ahora hablemos de lo que me acabas de decir vos a mí, mentiroso. Vos me acabas de decir mentiroso a mí. Vos dijiste que se va a ajustar únicamente la política. Sí. Si ajustas solamente la política. Vos me dijiste mentiroso a mí hablando de un tema técnico del cual yo soy un especialista y yo soy un profesional. Te felicito. Y yo soy un profesional. Si querés, nos sentamos. Si querés, nos sentamos y tiene una clase de economía y de... Jorge, deja hablar. Jorge, pero me puedo decir, Jorge. Pero acaba de decir que él es un rey y no es un desastre. No dejas hablar a nadie. Pero, Jorge, me está diciendo, pará. Si se caen del ego, se hace el micrófono a la persona. Pará, yo pido disculpas por una cuestión que a vos te pareció que fue una falta de respeto y era una falta de respeto interrumpiéndome. Ahora, Jorge, si querés, en algún momento no tengo tiempo porque estoy en medio de un proceso electoral y no tengo tanto tiempo. Pero si querés, nos sentamos con mi computadora o con la tuya, con un Excel y te muestro cómo se recorta el gasto público partida por partida. Jorge, no terminé. No terminé. Ah, perdón. No terminé. Jorge, somos especialistas en esto. Sí, está bien. Somos especialistas. Entonces, decirme a mí, mentiroso, de algo que yo soy especialista, a lo que yo me dedico y a lo que le puse mucho esfuerzo, simplemente porque estás sentado en un canal de televisión para generar una discrepancia, no está bien. Y más, vos conociéndome a mí hace tanto tiempo. Exactamente. Vos sabés que yo no miento. Bueno, me dejaron. Vos sabés que yo no miento. ¿A vos te molestó la segunda marca? De algo que dijo otra persona sobre otra persona, a mí me molestó algo directo tuyo a mí. Bueno. Porque vos me conocés a mí hace mucho tiempo y decirme mentiroso sobre una cuestión profesional, la verdad me extraña de alguien como vos. Por trevotito, por trevotito. Por trevotito. Por trevotito te llamó mentiroso. Jorge, te aprecio mucho y lamento que me está contesta a Ramiro Marra. Nos conocemos bien porque hicimos política mucho tiempo juntos. Fuimos a reuniones juntos. O sea que de política nos conocemos. Estaba Esper. Bueno, ya toda la gente que estaba hacíamos política juntos. Pero le quiero decir que cuando él dice que lo único que tienen que ajustar es la política para solucionar el problema del país, yo digo que miente. Y no sé nada de economía. Bien. Vuelvo a corregir el video. Gracias. Gracias.